Julio Montilla en Maracaibo, apoyando el vallenato Me dejas a mi, me dejas sufriendo, mientras tu feliz, con aquel sonriendo Vas a estar muy bien, solo por un tiempo, luego te va a pesar, el daño que me has hecho Y vas a llorar, y vas a sufrir, y yo voy a estar, con otra feliz Y vas a llorar, y vas a sufrir, y yo voy a estar, con otra feliz Como la neblina, el cielo de verano, se acabó el amor, que un día comenzó Éramos felices, enamorados, una pareja sin complicación Así comienza el amor de la vida, así comienza con una ilusión Siempre anhelaba tenerte en mi vida, porque te amaba con tierna pasión Siempre anhelaba tenerte en mi vida, porque te amaba con tierna pasión Así comienza el amor de la vida, así comienza con una ilusión Siempre anhelaba tenerte en mi vida, porque te amaba con tierna pasión Mosqui y Nahum Morán, los bendecidos del sonido A la conquista Marcos Mesa, amigo del alma Terminó el amor, como la neblina Como se acabó, me parece mentira Sufre mi corazón, sufre sin medida Yo estaré muy bien, cuando sane mi pecho Conseguiré un nuevo amor, eso dalo por hecho Y vas a llorar, y vas a sufrir Y yo voy a estar, con otra feliz Así comienza el amor de la vida, así comienza con una ilusión Siempre anhelaba tenerte en mi vida, porque te amaba con tierna pasión Siempre anhelaba tenerte en mi vida, porque te amaba con tierna pasión Siempre anhelaba tenerte en mi vida, porque te amaba con tierna pasión Como la neblina en cielo de verano, se acabó el amor que un día comenzó Gracias a Dios te he podido conocer Yo siquiera una mujer con cualidades bonitas Y que alegría me da saber que no tienes un amor Y que ahora estás solita, solita Porque cuando me miras, siento algo muy especial Mi corazón se acelera, y es porque de ti me comencé a enamorar Y quiero manifestarte, todo mi amor y cariño Enseñame tu querer, que deseo conocer de ti lo más bonito Y si nuestro amor es mutuo, seré tu poeta y te escribiré un libro En sus páginas me eras de un ejemplo de amor muy bonito Porque tú eres muy linda, demasiado bonita Con un beso de tu boquita, se me alegra la vida Porque tú eres muy linda, demasiado bonita Con un beso de tu boquita, se me alegra la vida Y yo siento un sentimiento sin igual, te lo quiero confesar Me enamoré muñequita Como quisiera que pudiéramos cambiar El beso de la mejilla por un beso en la boquita Y aunque tú eres mi amiga, siento algo muy especial Me gusta tu encanto y de la mejor forma te voy a conquistar Porque tú eres muy linda, si, demasiado bonita Con un beso de tu boquita, se me alegra la vida Porque tú eres muy linda, si, demasiado bonita Con un beso de tu boquita, se me alegra la vida Quisiera que en ti pudieras ver, que yo pudiera ser el hombre de tu vida Para ti tengo un beso de tu boquita, se me alegra la vida Para ti tengo un palacio de amor, quiero que seas tú Mi reina consentida Ay dime que sí, sí, no me hagas esperar más Por ti ya sueño bonito, que tú eres mi novia y me quiero trazar Eres la muñequita, que tú eres mi novia y me quiero trazar Eres la muñequita, de los ojos lindos, que me haces soñar Yohana de mi vida, hoy quiero confesarte Que cuando tú me miras, siento deseo de besarte Porque ya no eres la misma chica, que me hacía mirada Ilusionada con un príncipe azul, tus ojos no me engañan Y si tienes miedo de perder conmigo, no pierdes nada Te invito a dar un paseo este fin de semana Yohana, y si tú quisieras que yo te diera un beso Si besara tus labios, te llevo al cautiverio Yohana, por la que suspiro y controla mi alma Yohana, ¿dónde estabas? Que yo te busqué y no te encontraba Yohana, siento que en mi pecho pulvura una llama Inexorable como el sol de cada mañana Yohana, Yohana, mi alma Mi alma, mi alma, te ama Ay, mi vida, qué sentimiento, qué sentimiento Y esto es lo que es el amor Y este es el sentimiento de Alex Kastin Hacia la conquista, Mosky Como ha pasado el tiempo Como han pasado los años Hoy vuelvo a ver a la chica Más bonita del barrio Por la que suspiro Y me dejo flechado En la que tanto pienso Ya es mayor de edad Yohana, Yohana, Dame una esperanza Que yo te espero sin perder la calma Yohana, 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 Siento que en mi pecho Fulgura una llama Inexorable como el sol de cada mañana Yo tampoco soy el muchachito que voló cometas Aquel que bailaba trompo y jugaba metras Aprendí que a una noble dama se le respeta Pero si será por ti pierdo la decencia Yohana, 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 Siento que en mi pecho Fulgura una llama Inexorable como el sol de cada mañana Yohana, 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 Mi alma, Mi alma, Mi alma, Te ama Yo le dije a mi amigo Cuidado con esa muchacha También le dije a mi primo Pila con esa muchacha Él estaba sonriendo Y su cariño le daba Él estaba sonriendo Y su cariño le daba Y él para complacerla De todo le brindaba Y él para complacerla Y él para complacerla Y él le brindaba Y él para complacerla Y él con picardía Y ella coqueteaba Y que algo bonito por él sentía Ella lo miraba y con picardía Ella coqueteaba y que algo bonito por él sentía Cuidado, te ilusionas con la coquetona Cuidado, te enamoras de la coquetona Cuidado, te ilusionas con la coquetona Cuidado, te enamoras de la coquetona Le gusta jugar con los hombres, le gusta jugar con candela Cuidado, su candela te quema, anda engañando corazones Cuidado, su candela te quema, anda engañando corazones Ella lo miraba y con picardía Y se ilusionaba por cosas bonitas que ella le decía Cuidado, te ilusionas con la coquetona Cuidado, te enamoras de la coquetona Cuidado, te ilusionas con la coquetona Cuidado, te enamoras de la coquetona Revienta ese pan, sepa Juan Fernández Ay, 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 ay Ay, yo que mi Valle Roaco Turumar y Cesar, mi pueblo querido de Colombia Ahora dice mi amigo que yo tenía razón Ella le dejó pelado los bolsillos y el corazón Ay, le quitó el cariño y no le dio su amor Cuidado con la coqueta, te engaña con su pasión Mi amigo tiene tristeza y con él no quiere nada Mi amigo tiene tristeza y con él no quiere nada Ella lo miraba y con picardía Ella coqueteaba y que algo bonito por él sentía Ella lo miraba y que algo bonito por él sentía Cuidado, te ilusionas con la coquetona Cuidado, te enamoras de la coquetona Cuidado, te ilusionas con la coquetona Cuidado, te enamoras de la coquetona Le gusta jugar con los hombres, le gusta jugar con candela Cuidao su candela, te que manda engañando corazones Ella lo miraba y con picardía Y se ilusionaba por cosas bonitas que ella le decía Cuidao, te ilusionas con la coquetona Cuidao, te enamoras de la coquetona Cuidao, te ilusionas con la coquetona Cuidao, te enamoras de la coquetona Y al que no busca la coqueta es a la Robert Puntaneta Baila, baila, la Latinoamérica Yo pensé que me quería irme, me peló la cartera Papito y si ya no me gustas